Hola, soy Paloma Gálvez y voy a contaros un cuento de una escritora española, una cuenta cuentos, que se llama Ana García Castellanos, que es una maravilla cómo escribe, cómo mezcla las palabras y las historias que cuenta. Entonces, yo la oí en un bar en Tres Cantos y me encantó. Tiene un pequeño libro publicado, con muy pequeña difusión, a mí me lo regalaron, pero es difícil de encontrar en las librerías, la verdad. El cuento que os voy a contar se llama Amores puntuales, y es la historia de un punto que se enamoró de una línea. Y dice así, mira que también, con la cantidad de puntas que hay por el mundo, puntas de lápiz, puntillas en la pared, incluso puntas de lanzas que son muy avanzadas ella, por no hablar de los puntos sueltos, los de las medias sin ir más lejos, pues este punto se fue a enamorar de una línea. Pero hay que comprenderlo, la veía tan alta, tan esbelta, tan longitudinal, que no podía dejar de pensar en todo su recorrido. Nunca despuntaré ante ella, nunca despuntaré ante ella. Se decía, torturándose de un lado a otro como punto de cruz, nunca despuntaré ante ella. Y perdió su propio punto de vista, y llegó a pensar en tirarse al pie de la letra. Menos mal que pasaba por allí una Y. Y le dijo, eh, calla, estate quieto, a ti lo que te pasa es que la estás idealizando demasiado, si en realidad tenéis muchos puntos en común. Muchos puntos en común, quedó el punto en suspenso. Sí, hombre, ¿qué es una línea sin una sucesión infinita de puntos? Una simple ordenada, una simple acisa, una coordenada en busca de un eje. El punto quedó helado. Me dejas a punto de nieve, le dijo. La Y, viendo que le tenía a punto de caramelo, siguió contándole. Tú lo que tienes que hacer es ganar puntos. ¿Ganar puntos? Pero, ¿cómo? Llamas a todos tus amigos los puntos, y os colocáis en la línea de salida. Cuando pase, y cuando veáis aparecer a la línea, formáis uno detrás de otro, os acercáis. Ella os ve, se acerca, tú la requiebras, ella se quiebra, y en ese momento nace la intersección. ¿Puedo tomar apuntes? Dijo el punto. Pues claro, hombre. El punto se puso a escribir punto por punto lo que le había dicho la Y. Recapacitó, la Y se despidió, dijo adiós, y no olvides que una línea no es más que una sucesión infinita de puntos, y tú puedes ser su incógnita por resolver. Lo pensó mucho por la noche el punto, y al día siguiente dijo lo que la Y le había dicho. Llamó a todos sus amigos los puntos. Y quedaron en un punto, en concreto, a una hora en un punto. Casi todos los puntos llegaron puntualmente. Bueno, casi todos, no todos. Los primeros en llegar fueron los puntos y seguidos, que se colocaron uno aquí, otro allá, otro aquí ya. Después llegaron los puntos y aparte, que ya sabemos cómo son ellos, de especiales, que no les gusta mezclarse con nadie, y se colocaron separadamente. A continuación llegaron los puntos y seguidos. Y los puntos suspensivos, que llegaron todos seceritos, pi, 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 pi. Dijeron, hombre, qué alegría, cuando habéis llegado. Ah, contestaron ellos, levantándolos. Hombre, ya sabemos que son críticos los puntos suspensivos. Después llegaron los puntos filipinos que no dijeron y que iban a venir ni nada. Muy nerviosos, los más nerviosos de todos, los puntos de las interrogaciones, que no sabían si ponerse arriba, abajo, arriba y abajo. Menos mal que nombraron como coordinadores del evento a los puntos de las IES que pusieron a todo el mundo en su sitio. Un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés. Luego llegaron los puntos y las comas, pero sin las comas que se habían quedado en casa comiendo. También llegaron los puntos de la división que dijeron, nos parte la tarde en dos venir, pero no podíamos saltar a esta punta. De repente aparece un punto con los pelos de punta. Dice, ¿pero este quién es? Dice, es que soy el asterisco, ¿vale? ¡Ay! No le dejaron ponerse porque siempre está llamando la atención en todos los sitios donde va. Llegó un punto discutiendo, diciendo, ¿a mí para qué me llaman? Yo estoy en contra de todo. Era el contrapunto. Y luego llegó otro diciendo todo lo contrario. ¡Qué bonito! ¡Qué marcialidad! ¡Qué orden de filas! ¡Qué regla de puntuación! ¡Cállate, punto pelota! Le dijeron. Después llegaron unos puntos corriendo, corriendo, corriendo. ¡Casi no llegamos! ¡Pero qué os ha pasado! ¡Cuántos venís! ¡Uh! Si veníamos muchos más, pero nos han quitado cuatro la Guardia Civil. Luego llegaron una pareja de dos puntos y una pareja de diéresis, que habían dejado una fiesta de él por acercarse. Por último, llegó un punto final, con una palidez mortuoria que daba miedo. Dijeron, bueno, sí, ahora ponte allí al final del todo. Cuando ya estaban todos reunidos, el punto enamorado les dijo lo que tenían que hacer. Tenemos que formar una línea creciente hasta el infinito y colocarnos en línea de salida. Pero ¿cómo en línea de salida? ¡Hacedme caso! Así lo hicieron y se fueron todos a la salida del metro, que era por donde pasaba la línea todos los días a la misma hora. Estaban todos formados y de repente la vieron llegar, tan alta, tan esbelta, tan guardando la línea, que los puntos se quedaron todos embelesados mirándola. Aunque rápidamente reaccionaron y dijeron, vamos a seguir las instrucciones del punto enamorado. Entonces, se acercaron con tanta gracia y salero, que la línea enseguida reparó en ellos, los miró y se acercó. Entonces, sintió que eran líneas paralelas. El punto aprovechó y le lanzó un requiebro con acento seductor. Quisiera recorrerte punto por punto hasta el infinito. ¡Ah! La línea, que su había leído entre líneas, se acercó un poco más. Entonces, el punto continuó diciéndola. ¡Ah! Quiero ser la incógnita de tu función. Y entonces la línea onduló, 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 se quebró. ¡Oh! Y ese era su punto de inflexión. Entonces, todos gritarían. ¡Ahora! Y el punto apuntó, apuntó, apuntó. Y ¡oh! Se hizo la intersección. A partir de aquel momento, todo fue un sinfín de caricias equidistantes y concéntricos abrazos. La línea abandonó su partesiana rectitud y dio a su vida un giro de 360 grados. A él le encantaba deslizarse por su coseno hasta su centro, murmurándola. ¡Eres mi círculo vicioso! ¡Eres mi círculo vicioso! Y ella susurrába leal al oído. ¡Y tú mi punto G! ¡Y tú mi punto G! Aquella unión fue tan fructífera que decidieron formalizarla y llamaron a la hiriega. Dijo, hombre, claro, yo no voy a asistir. Estaré yo harta de unir cosas raras. A partir de aquel momento, aquello fue una relación coculativa. Se multiplicaron aritmética y geométricamente en puntos, comas, puntos suspensivos, líneas continuas y discontinuas. Y como eran tan trabajadores, encontraron un empleo en la oficina de correos y teléfonos. Y todas las mañanas, cuando van a trabajar, la gente les mira, sonríe y piensa para sí. ¡Ay! ¿Qué sería de nosotros si la familia morse? ¡Punto y final!